Por favor, ¿me alcanzas a la interna? Sí, sí, gracias. Ah, no, no, me saben que la interna. Seguramente, para qué el compro se la interna, no sé por qué. Quién entiende a las mujeres, ¿no? Dígale ahí, dígale ahí, por favor. ¿Ya decidió el señor? Sí. Hablamos despacio que está bañándose. Yo descubrí que... que la amo. Y que realmente no quiero que se vaya. Sin embargo, usted debería... Por favor, no me diga nada, pero... entiendo todo, pero la amo. Es imposible. Ahora, si a usted se le ocurre algo como para que... para que yo se vaya, bueno... por favor no quiero ni interarme. Bien, señor. Bolo... Es como un pajarito. ¿Qué estás haciendo? Nada. Miraba esto. Y pensaba en la afinadita. ¿No te parece que ya estás un poco grandecito como para dormir con compañía? Después de todo ya puedes caminar de lo más bien. Después de todo no te importa. A mí me gusta estar aquí. Antonella me cuida muy bien. Y nos divertimos mucho. Seguramente se debe disfrazar de payaso para divertirte. Aunque mucho disfraz no necesita con lo que se pone. A mí me gusta cómo se viste. ¿Y esto? Supongo que no será de Antonella. Esto no es un anillo de billutería. Sí, es de Antonella. No se lo lleves. Parece un anillo de compromiso. Sí, se lo regaló mi papá. Mi papá quiere mucho a Antonella. Y me dijo que se van a casar. Hasta se sacaron fotos juntos. No te robes el anillo. ¿Pero qué te pensaste? ¿Que soy una ladrona? Para que sepas, yo tengo anillos muchísimo mejores que ese. Pero mi papá no te regaló ninguno. Porque yo nunca le pedí nada a tu papá. No soy como otras que le sacan el dinero. Antonella no le saca el dinero a mi papá. Eso es lo que tú crees. Sería bueno que pensaras en hacerle una visita a tu mamá. Espero que no se haya olvidado de ti ahora que está esperando otro hijo. Ojalá que se caiga por las escaleras. ¿Al mediodía? ¿Y para qué quieres saber que te vas a dar mediodía? Yo encontré muy bien a tu hijo. Le dijo que tenía muchas ganas de ver a su mamá. Deberías mandárselo. Lo voy a pensar. Me tiene potrida. Nada más me mira y me dan escalofríos. No le das caso. ¿Para qué me preguntaste qué tiene que ser el mediodía? Porque tengo una reunión a las 12 y mi idea es ocupar más o menos a las 4 de la tarde. Perfecto. Te espero a las 5 en tu departamento. ¿En mi departamento? Sí, en tu departamento. Ah, eso sí. Te prohibido que comas al mediodía. ¿Y eso por qué? Porque no quiero que engordes. Me gustas así de flaquito. ¿Ese es lo que me está imaginando? No sé lo que se está imaginando. Lo único que te puedo decir es que te voy a esperar con una sorpresa. ¿Te despediste de Fede? Sí, 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 yo me despedí. Pero ya se me hizo tarde, se me va el otro beso de mi parte. Ven, chao. ¿Antonila? ¿Es una sorpresa? ¿Sorpresa? Sí. Espero que seas tolerante conmigo. Lo que voy a hacer esta tarde nunca lo hice antes. Será la primera vez. No tengo miedo. Para mí también será como la primera vez. Es piñón fijo. ¿Y esto? Consuelo, por favor, venga un momento. Permiso, señor. Usted irá. ¿Vio esto? Sí, la vi desde hace unos días, cuando usted la puso ahí. Yo la puse ahí. Disculpe, señor. Pero yo siempre la vi ahí. Nunca la moví de lugar. A no ser que la gente de limpieza. No, no, la gente de limpieza no tiene nada que ver. Lo que le quiero decir es que yo a esta mujer no la conozco. Ay, no diga eso, señor. La señora de Winter era una amiga suya. ¿De qué señora de Winter me habla? Bueno, él se... Es una de las primeras personas que vino a visitarla a usted cuando yo empecé a trabajar. La recuerdo muy bien. Fina, gentil. Creo que vino con... Esa señorita que vive en su casa. La secretaria de su abuela. Está bien, voy a averiguar quién lo puso ahí. Ahora, qué mujer rara, ¿no? Hay que... Una mirada... No sé. Una mirada muy profunda. Tonto, era un chiste. Me encanta tenerte como compañerito de cuarta. ¿Dónde vas a ir? A un lado. No sea curioso. Voy a tardar mucho. Ey, ¿pero qué es esto? ¿Te operaron de riñón o de la lengua? ¿A qué vienen tantas preguntas? Hotel Antonella, servicio de habitaciones, diga. Ah, no tío, era una broma. Es que pensé que era el papá de Federico. Sí. Ay, ¿tienes que ser hoy? Bueno, está bien. Nos encontramos en el... ¿En ese lugar donde nos vimos la última vez? Sí, ¿te acuerdas la dirección? Muy bien. En una hora, en la puerta. Hasta luego. Al final me descubriste. Me voy a encontrar con mi tío, Cristóbal. Una fuga de dinero. Bueno. ¿Cómo comprenderá por fin utilizar esa expresión antes de recurrir a un término más duro, Nicolás? No es muy ortodoxo hablar de estafas y no se está seguro. ¿Pero usted sabe lo que significa eso? Sí. Sí, Nicolás. Las cuentas no me dan. Sumo por un lado, sumo por el otro y compárenla. El resultado no da. ¿Y eso qué significa? Eso que estoy hablando que me diga. ¿Usted qué significa? Mire, Nicolás, si dos más dos fueran cinco, podría ser un error de contabilidad. Pero cuando dos más dos son tres, hay error. ¿Entiende lo que le quiero decir, no? Sí, que tenemos un ladrón en la empresa. Bueno. Caramba, caramba. Usted es mucho más duro que yo en el manejo del calificador. Por favor, no me ande con vueltas. Quiero saber quién es el ladrón. No, no. Jamás. Jamás pronunciaré su nombre hasta no estar totalmente seguro. Pero de alguien sospecha, ¿no? Sí, pero... Deme tiempo, deme tiempo. Quédese tranquilo que yo voy a llegar al fondo del asunto. Usted me conoce bien. Soy un sabueso con mucho esfuerzo. Ah, ya. A propósito. Esta tarde me encantaría pasar a visitar a su hijo, ¿eh? Le quiero llevar un regalito que le compré. Un librito de cuentos. Está bien. Que sea un cuento pornográfico. Porque mi hijo ya está más cerca del loco de Caperucita. Sí. Sí que lo entendí. Sí que lo entendí ahora. ¿Le gustó el chiste? Y esa, mi hija de chiste. Me pareció... Está parado. ¿Cómo dijo? No, digo que aparato me recomienda. Porque quiero comprar un equipo de música y como usted sabe tanto de batultas. Perdóname, tío. Pero si no te enganchaba para ir al supermercado, tenía que hacerme dos días. Pero con todo no iba a poder. No sabía que te mudabas. No, no me mudo. ¿Y todo esto? Es para el almuerzo. Bueno, para la cena, no lo sé. ¿Y qué regimiento viene? ¿Cómo que regimiento? Sí, compraste comida para un regimiento. No, es que voy a cocinar para una sola persona. Una persona muy especial. Por esa sonrisa ya sé de quién se trata. ¡Acertaste! ¿Está perdido otra vez? Todo muy bien. Mejor entonces me voy. No quiero amargarte la tarde. No, pero me dijiste que me ibas a contar algo muy importante. ¿Qué era? No, de Carlos, pero mejor lo dejamos para otro momento. Se quedó muy deprimido, ¿no? No, está raro. No sé si es bronca contra ti, contra mí o contra él mismo, pero se está metiendo en algo raro. Te quería pedir que hablaras con él. Seguramente a ti te va a escuchar. Sí, yo no tengo ningún problema en hablar con él, pero ¿qué le digo? Tío, ¿hay algo que no me has dicho? Sí. Está manejando dinero, mucho dinero. Incluso el anillo que te compró no está robando, pero... bueno, algo parecido. Es que ahora no tengo tiempo, Carlos. Además, no estoy yo para decidir si renovamos con la misma compañía de seguro o cambiamos de empresa. Decide lo que más convenga. Permiso. Consuelo, yo ya no vuelvo. Hasta mañana. Hasta mañana, señor. Hasta mañana. Nunca tiene tiempo de nada. Se la pasa más fuera de esta oficina que adentro. Por algo es el nieto de Lucrecia, ¿no? Sí, el nieto de Lucrecia. Muy linda esa flor. Ajá, sí. Es muy linda. Y muy lindo el gesto de quien me la... me la dejó. Aunque todavía no la descubrí. No me diga que alguien le regala flores, que usted no sabe quién es. Así es. ¿Ni siquiera se lo imagina? Debería. Tal vez. ¿Puedo llamar a Consuelo? ¿Ese es mi nombre? El mío es Carlos. Ya lo sé. Bueno, Nicolás, no tengo tanto trabajo. ¿Qué tal si salimos a tomar algo y aprovechamos para hablar mal de su gesto? Ah, no, 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 ¿eh? La abuela es muy amiga mía. Así que Lucrecia es muy amiga suya, usted es la secretaria de Nicolás. ¿Sabes? Eres muy interesante, Consuelo. Perdón. ¿Puedo tutearte? No tengo ningún inconveniente. Y como has dicho, todo es muy interesante, salvo el sueldo. Ah, pero eso tiene solución. ¿Por qué no cierras el kiosco? Y nos vamos ya, amigo. ¡Antonela! ¿Por qué? ¿Qué te adelantaste? Habíamos quedado a las cinco afuera. Te traje esto. Ay, mía. Gracias. Afuera. ¿Pero cómo afuera? ¿Qué estás escuchando? No, pero vamos a hacer cosas. Bien. Aquí. ¿Te quedas aquí? ¿Pero qué hago? ¿Qué estás loca, Antonella? ¿Pero qué hago? Aquí parado. Vamos a ver. ¿Listo? No me dejes caer porque te reviento. ¿Pero si puedes saber para qué te tengo que tener en brazos? Perdón, ¿eres tonto? ¿Cómo para qué? Tienes que poner cara de marido recién casado muy romántico. Ahora entiendo. A ver, esta cara. ¿Está bien? Más o menos. ¿No puede ser un poquito más romántico? ¿Ahora? Mucho mejor. Sí. Entremos, mi amoroso. ¿Por qué todo esto? Porque te amo. Y porque no sé si alguna vez... me vas a entrar así en brazos. Y te voy a entrar así cuando nos casemos. ¿O acaso no te vas a casar conmigo? No lo sé. Hay muchas cosas en contra. ¿Qué cosas? El cáncer. No quiero que pienses en eso. Te vas a curar. ¿Tu familia? ¿Qué tiene que ver mi familia? Mi abuela va a poner el grito en el cielo cuando se entere. Yo sé que le caigo bien, pero... no tanto como...